La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato acreditó cargos penales por el delito de terrorismo a 30 personas detenidas por disturbios en Jerecuaro el pasado 20 de octubre. Los sujetos fueron vinculados a proceso y recluidos del Cerezo Estatal. El pasado sábado, 33 personas, en su mayoría provenientes de Apaseo del Alto, realizaron disturbios en esa localidad en rechazo a la presencia del mando único estatal. Los inconformes quemaron una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de Tránsito Municipal, así como una motocicleta. Algunos de los detenidos declararon haber recibido pagos para realizar dichos actos de entre 2.000 y 2.500 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!